En el barrio San Antonio se ha realizado un importante proyecto, mismo que evitará que se siga dañando más la infraestructura vial no pavimentada en este sector. Veamos a continuación esta entrevista que le hemos realizado al regidor Aquiles Pereira, quien habla sobre este tema. Nosotros siempre periódicamente salimos a supervisar los proyectos de infraestructura que nos corresponden a nuestra comisión. Hoy nos hicimos acompañar por el auditor municipal, por la gerenta, para poder verificar cómo va lo del barrio San Antonio. Algunos problemitas aquí que junto a los vecinos hemos tratado de solucionarlos, pero vamos avanzando en esto. Esperamos que más que un problema ahora estamos combatiendo el mismo, porque se inundaban muchas calles aquí en el barrio San Antonio. Y esperamos que a través de esta decisión que tuvo a bien la corporación municipal, poder aliviar este problema de inundaciones en el barrio San Antonio. Ahora hemos podido observar, don Aquiles, también que con estos problemas que ustedes han tenido, también hemos visto que en la parte de arriba también se ha tenido que básicamente poder quitar una parte de esa plancha que se había hecho. ¿Qué sucedió con esto? Ah, bueno, ese es el famoso quiebra patas. Eso se recomendó porque por las mismas calles se viene el volumen de agua. Entonces, a través de un quiebra patas va a entrar el agua ahí, va a coger al canal y se desvía hacia el río. Eso es lo que estamos haciendo. Pero arriba se identificó alguna falla en la construcción, entonces se le pidió al constructor que lo enmendara y eso es lo que están haciendo. Así que ellos igual acatan las recomendaciones que hace el Departamento de Ingeniería o nuestra comisión en este sentido. Y entonces lo que queremos es que quede un proyecto bueno, que sea funcionable, que sea duradero. Ahora en otros temas, don Aquiles, básicamente con esta reparación de calles que las personas a nivel de Siguatepeque están solicitando y haciendo un llamado casi a diario a través de los medios de comunicación porque sabemos que la red vial no pavimentada aquí en Siguatepeque está prácticamente destruida. ¿Qué medidas se han tomado con respecto a esto? Fíjese qué es lo que usted dice y la verdad está totalmente en muy mal estado. Yo debo de aceptar estas cosas. No se ha hecho mucho en lo que es inversión en infraestructura vial. Tenemos ese problema, el alcalde lo sabe. Hoy estamos atacando, ya resolvimos el problema de la maquinaria que estaba mala. Y hoy estamos ya construyendo, perdón, reconstruyendo algunas calles. Hoy precisamente estamos en Vialicia. Estamos en Vialicia, tenemos que ir a la Canadá, tenemos que ir a la colonia Avelar, tenemos que ir a la colonia Mata. Bueno, es todo Siguatepeque. Pero le estoy dando en la lista de prioridades que necesitamos hacerlo. El llamamiento a través de ustedes es de todo el municipio, es de todo el municipio. Yo le voy a decir que estamos preocupados en esto y en la sesión de mañana voy a proponer que por lo menos debemos de contratar una máquina, un patrón por aparte, va, una empresa X, para que nos pueda ayudar a reparar estas calles, va, porque sabemos que sí están en muy mal estado. Aprovechamos a decirle a los vecinos que una vez que hagamos estas reparaciones, pues puedan colaborar con la limpieza de las cunetas. Yo hoy mismo voy para Santa Cruz, ahorita, en este momento vamos para Santa Cruz del Dulce, Mirimpe, porque tenemos unos reclamos de ahí y entonces se me ha nombrado a mí ir a este lugar para poder verificar unos daños que también en este sector están. Así que ya pedirles paciencia no, porque ya lo han tenido mucho todo el año, ya estamos cerca de noviembre, ya es más bien pedirles disculpas, porque hay que ser claro, uno hay que poner la cara en estas cosas, pedirles disculpas y que yo voy a mencionarlo en la sesión de mañana, que por favor se autorice para contratar una máquina extra para poder resolver en parte este problema. Ahora, usted habla, don Aquiles, sobre poder contratar maquinaria, pero ¿qué pasa con la ayuda que puede brindar principalmente el primer batallón de ingenieros? Es correcto, se hizo un convenio de cooperación y el batallón no tiene la maquinaria de Ciguatepeque. Hay una máquina que está mala, que es una retro, está mala, hay que invertir en ella en la reparación del mismo. Patroles no lo tienen, no tienen un patrón que es lo que necesitamos. La excavadora, una de ellas la tienen en San Pedro Sula y otra la tienen en Olancho. Entonces habrá que esperar que terminen estos trabajos para que puedan venir. Pero igual, lo que usted dice, la emergencia la tenemos nosotros aquí, ya nosotros quisiéramos que el batallón tuviera la maquinaria, porque sí también, hay que decirlo, el coronel esté en la disposición de colaborar, pero igual no tiene la maquinaria. Es lo que a nosotros nos pasó durante el año, las máquinas en muy mal estado y no pudimos darle la respuesta que el pueblo requiere. Importante las declaraciones del regidor Aquiles Pereira, quien también manifiesta que debido a ciertas situaciones, también no se ha podido realizar la reparación de vida de algunas, principalmente de toda la red vial no pavimentada aquí en la ciudad de Siguatepeque misma, que se prevé que para las próximas semanas o próximos meses también se esté realizando la reparación en su totalidad. Para Orange Star, quien les informa, Ariel Mayes. ¡Gracias!